Muy bien, estamos de regreso aquí en la rotativa del aire y hace dos días, tres días, tuvimos la oportunidad de escuchar el pedido desesperado de una señora, la señora Luz Mila, que tenía a su esposo en una situación sumamente crítica, un agente de la policía, un policía que sirvió a la institución durante 27 años y que estaba en el hospital Beleguía. Y lo que pedía la señora desesperadamente era un respirador. Después de que se escuchó el pedido desesperado de doña Luz Mila, hubo un traslado a este agente, a este policía valeroso, que además se contagió de COVID-19 cuando estaba patrullando y que desde el 5 de mayo él había ido al, Augusto Beleguía, incluso había estado un par de días en una silla esperando una camilla y finalmente ha fallecido. Lamentablemente cuando ya lo habían trasladado, así que el respirador indica a todas luces que habría llegado tarde. Esto es tremendo, lamentable, mis sentidas condolencias por supuesto, porque tuve la oportunidad de conversar con doña Luz Mila. Está en la línea telefónica y ella tiene un pedido hoy porque, claro, tiene muchísimo temor en esta circunstancia. Señora Luz Mila, en primer lugar, mis condolencias, una situación muy dura que le toca a usted y a su hija vivir, pero cuál es su solicitud, ¿no? Buenas tardes, señorita Mónica. Mi solicito ahora es que en mi casa con mi esposo vivíamos, éramos cuatro personas, mi hija, mi sobrino que siempre ha estado viviendo con nosotros y yo la persona que hablo, ¿no? Entonces, yo he llamado desde el día 15 al 113 solicitando que se nos haga las pruebas porque si ya mi esposo está contagiado, se supone que nosotros tenemos que tener el virus o al menos salir de la duda, que nos den un tratamiento. Entonces, nadie nos contesta. Ayer he vuelto a llamar, nuevamente al 113 me ha contestado otra señorita y me dice que ya, que esperen, son entre 48 y 72 horas que la van a llamar. Yo no sé qué están esperando. Ya perdí a mi esposo. Lamentablemente fue demasiado tarde. No perdí a mi esposo, lo acabo de enterrar en estos momentos en el cementerio Santa Rosa de Chorrío. También digo yo, señorita Mónica, se murió, se murió, pero ni de bienestar del personal de la policía, ni del ministerio, ni nada ni siquiera, por respeto a lo que él ha trabajado todo este tiempo, un peso es nada. Se mueren como si fueran cualquier cosa. En el hospital de Guía llevan a los pacientes ahí, ahí los tienen, después los suben al tercer piso con el pretexto de que nadie puede entrar porque todo está contagiado. Yo compré la medicina 12 frascos el día 11 que no le habían puesto a mi esposo. Ahí he recogido entre sus cosas están los frascos que yo compré particularmente. No me importó el precio para que le pongan y no le pusieron a mi esposo. Es una lástima ver que ahí se muere la gente, que ahí en los pasillos se muere, que ahí porque la técnica está ocupada se demora, no trae el oxígeno y los pacientes se mueren. Ahí ya han ido a otros canales a ver. Igual acá, el médico. Ayer hemos estado con otras señoras tratando de saber de nuestros pacientes desde las 6 de la mañana. No nos daban razón, no nos decían. Hablar con el mayor de cero como a las 4, 2 de la tarde. Entonces, señora, entendemos, Luzmila, perfectamente la situación de dolor por la que usted está pasando. Y seguramente, como usted, muchísimas mujeres que se están quedando viudas porque sus esposos, los policías que están en primera línea de acción están siendo contagiados y no están recibiendo una atención adecuada ni una protección adecuada. Lo que usted está pidiendo, Luzmila, es que les hagan la prueba. Usted se ha quedado en casa porque me dice que acaba de enterrar a su esposo, pero ustedes, desde el momento que su esposo ha dado el positivo y que ha estado internado, ¿ustedes han tenido contacto directo con su esposo, su hija, con su papá o no? Le digo yo, sobre todo, porque he estado viviendo, he estado viviendo acá estos dos días que mi esposo ha estado acá. He tenido que estar ahí trayendo, llame, llame para entregar la ropa, para entregar la medicina, para entregar lo que hay que traerle, pañales. Entonces, es un contagio grande, señorita Mónica. Es un contagio. Y ese es el temor que yo tengo. El temor porque yo voy a mi casa y yo sé que le transmito a mi hija. Y a mí, mi sobrino está presentando febre, mi hija está con una tos y no nos hacen caer. Nadie dice, bueno, ya si se contagió, el señor ya murió. Ahí he mandado el acta de defunción que dice por COVID, por COVID-19. Claro, es un caso consumadísimo. Y no nos hacen nada. No nos hacen nada. Ahora, lo que evidentemente ya es una recomendación, lo que tiene que es guardar aislamiento, señora, por el momento. Y estamos, bueno, todo el país la ha escuchado. Esperemos que las autoridades del MinSA hayan escuchado también que de inmediato puedan enviar a las personas para hacer las pruebas. Pero cuando uno está cerca de una persona que ha dado positivo y en el caso específico, además, que es una situación de extremo, en el que se ha fallecido, ha fallecido su esposo por COVID, lo que tiene que hacer es aislarse de inmediato porque no hay otra posibilidad. Y esperemos claramente a ver cómo es la evolución. ¿Su hija cuántos años tiene? Catorce años tiene. Está en la adolescencia, sí. ¿Y su sobrino? Treinta años tiene. Ok. Y los dos me dicen que están presentando algunos cintos. Mi sobrino ya está con dolor de pecho ya. Ya está presentando dolor de pecho. Yo estoy en la cintura, la espalda, la parte del pulmón en la espalda me está doliendo. Pero yo llamarle, señorita, le digo, siente estos síntomas, señora. Es que lo que pasa es que ahorita no hay pruebas. No hay pruebas, señora, y hay que esperar. Yo no sé qué van a esperar. Una víctima más. Ya, ya lo mataron a mi esposo, ya. Ya, no importa, ya. Pero ahora nosotras, nosotros, ¿qué es? Mi hija, ¿qué? Mígame usted, señorita Mónica. Mi hija, ¿qué? No somos personas humanas. Yo sé que este intento del mundo está colapsado, lo entiendo. Pero también hay que tener corazón para ver lo que está sucediendo. Porque si yo no hablo con ustedes, apenas terminó la primera grabación la vez pasada, a los minutos lo movilizaron como sea para trasladarlo. Si no es así, no debe ser eso. Estoy de acuerdo con usted, señora. Estoy absolutamente de acuerdo. Lamentablemente, cuando se levanta la voz, escuchan más claro, ¿no? Pero no debería ser así. Esperemos, de verdad, que de inmediato, en este caso, no lleguen tarde y puedan hacerle las pruebas a usted, a su niña y a su sobrino, para que, a ver, por un lado, salir de dudas o confirmar una situación y ustedes tengan la atención debida y que no se llegue a extremos terribles como los de su esposo. Gracias por confiar en nosotros, señora Luzmila. Nuevamente, renovamos nuestra condolencia por la desaparición de su esposo. Y a propósito del tema de COVID-19, ya pasamos la barrera de los 100.000 contagiados, ¿no? 104.000 en el Perú, 104.020 para ser exactos, ¿no? Se han procesado, lo que dicen son 715.000 muestras. Se ha obtenido al corte, que es a la medianoche, es decir, lo que pasa después de la 0-1, recién se va a contabilizar mañana. Los positivos han sido, como señalamos, 104.020 y los negativos, 611.403. Los pacientes hospitalizados son 7.533, de los cuales 869 están con ventilación mecánica en UCI. Lima sigue siendo la región con mayor número de infectados. Alcanza a 67.060. Luego, en el mismo orden, Callao, Lambayeque, Piura, Loreto, que tiene 3.085. Y el último número de contagios en Apurima, que sigue siendo bajo, pero ha subido un poquito, es 113. Y el número de muertes, ¿no?, justamente alcanza a 3.024 personas en el país. Esa es la información que tenemos a esta hora. Pausa y regresamos.